¡Gente! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Espero que estén bien. Estamos aquí en Mycroft, en Verloc. Versión 1.8.10. Y... Sí, no subí videos por pendejo. Lamento no haber subido videos, gente. Estamos aquí en un mundo que voy a mostrarles que es bastante random, por así decirlo. O sea, bastante raro. O sea, les muestro. Ayer estaba jodiendo en el mundo y me puse a poner semillas aleatorias, así, haciendo lo mismo. Entonces encontré una semilla bastante muy, pero muy OP. O sea, es muy raro, la verdad. Le pongo. Estas son las... Estas es la semilla, que sería 15. 15. Sería... Ayer anoté la semilla porque sabía que iba a perder. 42. 82. Y 17. 99. Por... Estas semillas yo ayer puse en un mundo así, normalmente. Supervivencia, ahí de la nada. Presión de la nada. Y es un... Le voy a poner si quieren. O sea, es un mundo muy piola. O sea, la verdad está muy piola el mundo. Y... Lamento no haber subido videos. Es que tengo problemas. Seriamente no tengo problemas, pero sería... Eh... No puedo grabar muchos videos. Estoy con una escuela nueva. Y esas cosas. Y... Si no juego en las versiones más nuevas de Minecraft, de Rock. O sea, es porque el teléfono no llega hasta la memoria tan buena. Y... Si pirateo el juego, o sea, como siempre, vea. O sea, como... Lo descargo gratuitamente en doble. Por así decirlo. Eh... Es que el video... Tipo... O sea, el juego no me va hasta tanto. Hasta tantas versiones. Póngale que hasta la 1. Y algo nomás. 0.19 y algo me deja. Pero para jugar en servidor y eso no me permite. Se me sale el juego. A ver, pues ya puedo hacer el video hasta que cargue todo el mundo. Con esto, volvemos enseguida. Creo que sigue, ¿no? A ver si es. Sigue, sigue, sigue. Pero por eso que... Ah, bueno. Dejemos. Vamos. Creo que... Ok. Vamos. Está cargando. Y... Deje que me renderice el mundo. Que cargue. Listo. Ahí cargue. ¿Por qué les digo que esta semilla es una semilla muy OP? Bueno. Ahora se los voy a mostrar. A ver si puedo hacer una cosa. ¿Qué es? Ahí está. Pero no son. A ver. Ok. Se me escucha. Ok. ¿Por qué les digo que esta semilla es algo OP? Ok. Si vamos... El spawn es acá. Justo acá. Justamente al lado de este pequeño OP sería justamente aquí. Aquí espuñamos. Aquí. Este es la semilla de respawn. Con el sonido realmente fuerte. Este es nuestro respawn. Este es nuestro respawn. Si morimos, aparecemos aquí. Si no tenemos cama. ¿Por qué les digo que esto no se me ha OP? No me refiero por las cuevas y eso. Si no porque si vamos a la dirección donde está en la montaña... Tengo una ocasión de... Hice un retorno porque es una mierda. No es algo especial de ahí abajo. Ni tampoco de acá en la montaña. Si es una lenta de montaña, si quieres hacer una casa ahí. Feliz. De tu vida, hácelo. Nadie le impide. Tampoco es esa cueva. No es ni el espacio enorme. Si no quiere decir. No vamos por acá. Por esta parte. Nos vamos por acá. Hay un secreto en esta semilla. Que yo ayer estaba... O sea, ayer prácticamente. Descubrí. Uy, me carga el mundo. Me cago. Se me carga el mundo. Problemas técnicos. Recargate muy. Ahora, si vamos por acá. Seguimos caminando recto de la montaña. Solo recto. Y subimos. Por acá. Encontraremos. Lo que vendría siendo. Una aldea. Sí, bastante cerca del spawn. Bastante cerca. Con un buen loot. Supongo que tiene dos herrerías. Dos tiene. Y... Está bien mucho. Está bien copiado. O sea. No solo por las dos herrerías. Sino por algo más. Que ahora se los voy a mostrar. O sea. Les voy a mostrar que tiene las herrerías. La primera herrería tiene... Un diamante. Botas de hierro. Una montura. Botas de hierro. Un diamante. Y uno de hierro. Esta semilla es algo muy buena. Porque tiene muchas cosas. Que nos pueden servir para el survival. O para el mundo de... Treyhard. Y acá. A ver. Tenemos un... Pozo de lava. Justo acá tenemos un pozo de lava. Para conseguir obsidiana. Vamos a hacer un portal así. Como quiera. Segundo. La segunda herrería. Que está aquí. Yo se va. Voy a ponerme una escala en la mano. Porque si no. Ya renta de todo lo que hay. Vale. Y en el segundo. Nueve obsidiana. A ver si me cargan. Nueve obsidiana. Y dos obsidiana. Esto se le hace fácil. Para transportar. Con el río del agua. Aquí. Pueden hacerlo. No me acuerdo. Ok. Y le vamos aquí. Por esta parte. Acá tenemos. Una inmensa cueva. Una cueva que puede. Les puede salir. Para lo que sea. Es muy grande. Si juegan en la versión. No sé si sirven. La versión. 1.19. Más en la tal guarden. Puede ser que el guarden. Acá vaya. Posiblemente. Y ahora. Les mostraré. Por qué esta semilla. Es tan OP. Si nos vamos. A las coordenadas. Siguientes. Que voy a mostrarles. Que sería. Justamente. Aquí. Pumba. Hay algo. Si picamos. De aquí. Justamente aquí. Me encontraré algo impresionante. Aquí queda. Aquí se me pasa. Creo que me pase. Seguimos. Vamos más. Seguimos. 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 ok hay un cucharón por acá cerca un cucharón hay ciberfish justamente aquí y está el portal de la aldea como podrán ver está abajo de la aldea o sea más abajo pero está abajo de la aldea o sea acá pero está abajo de la aldea subimos, subimos, subimos está justamente abajo de la aldea o sea el portal está justamente aquí justamente acá está el portal así que si seguimos bajando o sea el portal está ahí no hay otro lado, no hace falta y consigan otras cosas tuqui, tuqui listo el portal está aquí fácilmente podrán accederlo consiguiendo y ya está hiriendo uno, dos, tres cuatro ojos faltaría uno, dos, tres cuatro cinco, seis siete, uno nueve justito nueve le faltaría para completar el portal o sea este servicio está muy up por esta cosa porque queremos esto muy cerca porque sé que tarda sé que algunos cuando lo consiguen pues en un mundo lo más difícil es viajar kilómetros kilómetros del juego para encontrar el portal y conseguir las elitros gota de dragón tatata eso pero con esta semilla podrán encontrar muy fácil el portal y no tendrán que gastar tantos recursos y solo tendrán que picar para abajo no les digo tan para abajo así que se maten solos pero es para abajo para que puedan conseguir el portal porque están muy cerca y acá pueden hacer su mundo tryhand por así decirlo tienen una galería tiene una galería tiene una galería que tiene cinco con dos con dos diamantes más tienen parecer un pico uy al lleno no se se deja morir al lleno estás a minar bueno el lleno verde va a trabajar parece va a minar se recayó y esta cueva es impresionantemente grande porque por acá cerca también está el portal o sea por acá por acá abajo ahí tenemos oro o sea esta cueva es muy grande y pueden conseguir diamantes fácilmente no es tan difícil porque la cueva es muy grande y todo o sea es muy grande todo es impresionante y si llegan a encontrar un río de agua o sea cuevas marinas supondría yo tienen más posibilidad de encontrar diamantes o sea yo había probado eso ya me puse unas unas coordenadas de una cueva marina y entonces si funciona porque hay muchos diamantes muchísimos diamantes bueno gente esto lo quería mostrar yo lamento no haber subido videos prometo subir más videos próximamente está grabando no? si está grabando 10 minutos y espero volver a subir videos o sea no espero voy a volver a subir videos pero con el tiempo veremos que más se puede hacer que otras cosas podemos subir y nada gente yo ya me voy tengo cosas que hacer tengo que ir a la escuela en un rato y nada los requiero gente los quiero banda se me cuidan